Vamos a arrancarlo con altura. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera, llevo a Camarón en la guantera, lago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y tilates, y si es mentira que no es mate. Flores azules y tilates, y si es mentira que no es mate. Coaltura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasias noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Y eres joven pa' la sepultura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasias noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Y eres joven pa' la sepultura. Coaltura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba ya la vi por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú lo sí le tuve que comprar un trago porque la tenías con cero. Y desde acá qué rico se ve. No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez. Mira. Flores azules y tilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y tilates. Y si es mentira que me mate. Coaltura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasias noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Y eres joven pa' la sepultura. Coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Siempre dura dura. Demasias noches de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Ajá. Y de joven pa' la sepultura. Coaltura. Che papi. De Rosalía. Vamo. 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 Vamo.